de hoy, ya que es el cierre formal del curso que han estado desarrollando, manejo de residuos sólidos reciclados, como mejormente nosotros lo conocemos. Y duramos varios meses viendo cómo sería ese taller, ese curso, y de pronto ya, concluyendo ya todas las especificaciones y los puntos claros que nosotros queríamos acá del equipo, pues se dio lo que hoy vamos a disfrutar visualmente, que son todas esas obras de arte que ustedes con sus propias manos han creado y que entiendo que se les ha creado la facilidad para ustedes continuar en su casa haciendo este tipo de arte y que se puede convertir en un negocio, en un negocio, porque son muchas actividades que se desarrollan durante el año, que pudieran ser llaveros, como así nosotros vivimos acá, y todas esas decisiones que ustedes han presentado en el día de hoy, incluyendo la club de Mayahí, que también la hicieron en el día de ayer. Le doy la más gracia infinita, primero a Dios, y luego a este personal que nos pudo captar a nosotros, para nosotros, hacer tanta maravilla y poder seguir distribuyendo para adelante. Yo me he convertido en una persona que cuando a veces veo para el lado, así veo una botella, y de una vez pienso, ay Dios mío, le puedo reciclar, veo un pedacito de papel y digo, Dios mío, pero tú no puedes ir y pagarme, ya yo no quiero dependenciar nada, y así yo quiero que sean ustedes y que sean portavoz. Nada se agota, nada se dependencia, porque ni siquiera las caronas de huevo, porque hasta eso les sacamos provecho. Yo soy encargada de educación ciudadana en Cora Monta, para los que no saben, y yo me dedico a dar charlas sobre el medio ambiente, de cómo podemos cuidar el agua en nuestros hogares, también de cómo cuidar el medio ambiente, pues la verdad que ahora tengo más material para llevarle a los niños a los centros educativos, porque yo solamente voy a dar charlas, y ahora voy a poder dar talleres de reciclaje, y la verdad que me voy muy contenta. Nuestro país, nuestra provincia, necesita mucho de estos cursos, de los jóvenes, valoren los envases, ¿verdad?, no como basura, sino como algo que se puede reutilizar. Yo siempre les decía a los estudiantes, que lo que estaban aprendiendo era para sacar el beneficio. Uno no hace la cosa por amor a la tristeza y puede tener otras en su casa, pero haga más, o para hacer un regalo a alguien, o para agradar a su mamá, a su hermana, pero también para vender. Estos ya veros se pueden vender. Ustedes tienen los materiales ahí escritos, les saquen de beneficio a esto. Así yo exhorto que quizá las personas que vean este proyecto, sea por televisión o en el medio que los vayan a ver, se motiven para cuando convoquen otro curso aquí, la institución venga, porque esto es un medio de trabajo que puede servir para cosechar.